El secuestro este fin de semana de observadores internacionales en el este de Ucrania no ha hecho sino agravar la tensión en el lugar. Mientras Estados Unidos pide a sus aliados europeos una respuesta firme frente al desafío ruso en Ucrania, Bruselas estudia nuevos movimientos. En concreto, los embajadores de los 28 discutirán si ampliar la lista de sanciones individuales contra dirigentes rusos y ucranianos por contribuir a agravar la crisis. Pero para Washington se trata de un movimiento insuficiente y pide más unidad frente a un Moscú que acusa de torpedear el acuerdo alcanzado en Ginebra. Mientras tanto, los separatistas prorrusos ya han proclamado otra república popular en Lugansk, al este de Ucrania, después de haber hecho lo propio en Kharkov, Donetsk y Crimea. De nuevo los rebeldes han tomado el cuartel de la policía local y planean celebrar un referéndum para proclamar la región como estado independiente para el próximo 11 de mayo. En medio del clima de tensión, el alcalde de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido tiroteado en la espalda cuando estaba corriendo. Según la agencia Interfax, los médicos someten a una operación quirúrgica al Edil para salvarle la vida.